Última hora América. Manifestantes irrumpen en el Capitolio de Estados Unidos exigiendo el alto el fuego en Gaza. Noticias del momento. No en nuestro nombre, corean decenas de manifestantes reunidos en el edificio Cannon House del Capitolio. Cientos de manifestantes se han irrumpido este 18 de octubre en el edificio Cannon House del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, para exigir el cese el fuego en Gaza en el contexto de la última escalada fuerte del conflicto palestino-israelí, que ya se ha cobrado miles de vidas en menos dos semanas. Patriotas, personas que participan en esta protesta multitudinaria, además de sostener pancartas en las que se lee alto el fuego, están coreando no en nuestro nombre, en relación al apoyo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió a Israel en medio de la escalada del conflicto y ya después del mortífero ataque aéreo contra un hospital de Gaza que se saldó con unas 500 víctimas fallecidas y miles de palestinos heridos. Fuera del edificio se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes que intentan cruzar la cerca que rodea el edificio gubernamental y las fuerzas de seguridad. Dios proteja a Estados Unidos del caos que se está ocasionando. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.